Hola muy bien a todos, yo soy Rocky y se todos bienvenidos al capítulo 3 de cómo utilizar maya de Autodesk. Muy bien, en el capítulo de hoy vamos a ver a cómo utilizar el apartado de modeling. Vamos a ver un poco cómo utilizar las herramientas de modelado, como pueden ser todos estos de aquí del mesh, el edit mesh y un par de mesh tools y algo así. Vale, estos apartados de aquí, más el modeling toolkit que lo tenemos aquí en la derecha. Como sabéis tenemos el channel box, luego en la derecha el atributo editor y a mitad tenemos el modeling toolkit. Muy bien, pues vamos a ello. Estamos aquí en el apartado de modeling y vamos a poner un cubo. Para esto os recuerdo que hace unos capítulos enseñé cómo crear geometrías y todos estos temas. Muy bien, pues primero de todo vamos a analizar cómo podemos desarrollar este objeto. Si mantenemos pulsado el clic derecho sobre nuestro objeto, vemos que nos salen muchas opciones. Pero las más importantes para nosotros en este caso ahora mismo van a ser edge, que son las líneas entre las vértices. Las vértices, que son los puntos de unión. Face, que son las caras del cubo. Y el object mode es simplemente el objeto como modelo entero. Muy bien, para que lo veáis mejor, en el apartado de Face veis que podemos seleccionar las caras. En el apartado Vertex podemos seleccionar los vértices del cubo. En el apartado Edge podemos seleccionar las líneas de unión entre cada vértice. Y con el object mode volvemos al objeto como geometría total. Muy bien. Siguiente, vamos a ver a cómo extruir objetos. Muy bien, pues para ello nos vamos a ir a la cara, a la de arriba, por ejemplo. Y le vamos a dar a Control-E a la vez. Es el comando, el shortcut, el atajo de teclado. Y como podéis ver, nos sirve para extruir un objeto. Aquí le acabamos de sacar una cara a nuestro objeto. Muy bien, voy a retroceder un poquito. Y veis que nos salen varios parámetros, ¿vale? Aquí podemos simplemente, porque tenemos una cara, y entonces simplemente es para subir, mover hacia la derecha, mover hacia atrás, y hacia la izquierda y tal. Pero ¿para qué sirve esto de aquí? Muy bien. Pues en el caso de que tengamos, por ejemplo, dos caras seleccionadas a la vez. De hecho, vamos a ir a Control-Z para que lo veáis mejor. Control-Z, Control-Z, Control-Z. Muy bien, tenemos dos caras seleccionadas y además se están tocando. Y le damos a Control-E. Extruimos el objeto. Vemos que si subimos, las geometrías se mantienen juntas. Esto es porque está activado el Keep Faces Together On. Mantener las caras unidas. En el caso de que lo desactivemos y lo subamos, vemos que cada cara no mantiene la unión, sino que cada una va recto desde su punto de partida. Ahora, esto lo podemos ver con el Keep Faces Together. Luego tenemos más opciones como las divisiones que podemos crear. Aquí lo podéis ver. El Offset, esto es si queremos que sea más grande, más pequeño. Luego el Thickness, simplemente es para alargarlo o acortarlo. Yo recomiendo siempre usar la flechita para que sea más cómodo. Y básicamente esto. ¿Os preguntaréis para qué sirve esta cosa que sale aquí arriba cuando extruimos? Pues básicamente, veis que si yo con la flechita de arriba, ahora mismo cada una sale recto desde su punto de partida, que es la cara que estaba aquí y la cara que estaba aquí. Muy bien. Pues si activamos esto, vemos que se nos ha cambiado el pivote desde aquí arriba hasta el centro. Y ahora, si le damos hacia arriba, como estábamos yendo antes, vemos que ahora las dos suben hacia arriba. Ahora están en rotación al mundo, o en traslación al mundo, mejor dicho. En el caso de que hagamos así, y volvemos a activar esto. Vemos que nos vuelve donde estaba antes. Y vemos que sigue manteniendo lo que estábamos haciendo exactamente antes. Pues para eso sirve. Entonces, vamos a hacer una prueba y vamos a crear una columna así muy básica ahora mismo para que lo veáis. Entonces hacemos así. Muy bien. Seleccionamos cara. Clicamos arriba y hacemos control E. Le damos a la R de escalar y minimizamos. De nuevo control E. Extrimos hacia arriba. Muy bien. Ahora control E de nuevo. A la R de escalar otra vez de nuevo. Y lo hacemos bastante más grande. Control E. Volvemos a subir. Le hacemos esto así grandecito. Luego control E. Volvemos a darle a la R para hacerlo más pequeñito. Control E para subir hacia arriba. Y luego otra vez control E. Lo hacemos un pelín más grande. Y control E. Y cerramos ya lo que sería nuestra columna. ¿Vale? Como podéis ver hemos hecho así una especie de columna. Una pared. Bueno, pared no. Pero bueno. Dejemos lo que es una columna. Muy bien. Vamos a ver a cómo usar más herramientas. Por ejemplo, vamos a. Voy a hacer esto de aquí un poquito más grande. ¿Vale? Simplemente seleccionamos la cara y la he subido. Muy bien. Pues seleccionamos estas dos caras. ¿Cómo lo hacemos? Muy bien. Pues con en face. Clicamos en esta cara de aquí arriba. Y manteniendo pulsado el tabulador. Nos saldrá este simbolito. Que vemos ahora mismo en pantalla. Entonces si clicamos sobre esta cara de aquí. Vemos que ahora se nos seleccionan las dos. Y el pivote se nos ha puesto en el centro de las dos caras. Muy bien. Vamos a darle a control E. Ahora como antes. Extruimos hacia un lado. Y vamos a darle de nuevo a control E. Y lo alargamos un poquito más. Esto lo he hecho básicamente para tener aquí una cara. Que no esté unida a toda la geometría. Muy bien. Vamos a aprender a usar la herramienta Bridge. Bridge es puente básicamente. Entonces lo que vas a hacer es seleccionar la cara de aquí abajo. Y de nuevo presionando el tabulador. Presionamos la cara de aquí arriba. Ahora muy bien. Si le damos aquí en el modeling toolkit en Bridge. Se nos crea un puente. Nunca mejor dicho. Que nos va a unir las dos geometrías. Y así es como se utiliza el Bridge. También lo podéis encontrar dentro de Edit Mesh. Y aquí lo tenéis. Bridge. Vale. Muy bien. Tenemos esto aquí puesto. Vale. Pongamos que queremos de aquí en medio. Vamos a poner Object Mode. Y seleccionamos fuera. Imaginémonos que queremos poner aquí dos edges. Vale. Dos líneas de puntos. Para aquí sacar una más geometría hacia la derecha. Muy bien. Pues vamos a aprender a utilizar la herramienta Multicut. Vale. Esta herramienta es muy útil. Porque vemos que se nos tiene como un imán magnético sobre las esquinas. Vale. Si pulsamos la letra Control. Vemos que nos hace la línea sobre la geometría en general. Podemos ver que nos lo rodea. Esto es porque estoy más pegado a la línea de la derecha. Pero en cambio si me acerco a la de abajo. Y me voy hacia el medio. Vemos que nos cambia al otro lado. Y nos lo hace en vertical. Así en horizontal. Y así en vertical. Yo por ejemplo creo aquí dos líneas. Voy a poner una aquí. Estoy manteniendo el Control. Os lo recuerdo. Manteniendo el Control. Y luego hay otra opción que es manteniendo el Shift. Si mantienes el Shift vemos que nos sale un punto en medio de cada Edge. Esto es para meter Edge sobre el centro de cada Edge literalmente. Y si mantenemos podemos ver que nos saldrán porcientos en porcentajes. Es decir mantengo el Shift y clico con el clic izquierdo. Vemos que nos pone 50%. 60, 70, 80, 90, 40 y así. Entonces pongamos que lo queremos hacer proporcional. Entonces aquí le damos al 40%. Y nos vamos a la pared derecha. Y nos lo ponemos en el 40%. Luego nos lo ponemos en el 60%. Y en el 60%. Y así lo hacemos a lo largo de... Uy aquí la he liado. Justo aquí. A lo largo de todo el... De todo el cubo. Vale. Entonces lo hacemos así. Hacemos... Espera. Estábamos... Esto recuerda. Que sepáis que... Uy... Bueno da igual. No voy a hacerlo a lo largo. Simplemente lo voy a dejar aquí enfrente. Ahora le damos a la W. Cualquier otra tecla. Y ya se nos crea aquí las líneas. Entonces muy bien. Clicamos sobre la cara. Y control E. Y seguimos para adelante. Perfecto. Perfecto. Hemos visto el Multicut para crear esto. Pero también existen más opciones. Por ejemplo. Si nos vamos en Mesh Tools. Hay una opción que se llama Insert Edge Loop. Que es literalmente insertar un loop. Que sería esto que os acabo de enseñar. Entonces. Nos vamos aquí a una esquina de nuestra geometría. Yo en este caso voy a irme al otro lado aquí. Y voy a clicar sobre la esquina. Y vemos que se nos crea un... Un loop en... A lo largo de nuestro cubo. Yo por ejemplo voy a poner uno aquí. Y voy a poner otro... Aquí. Esto lo he hecho a mano. Porque puedo y porque me da la gana. La verdad. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer. Es ir a las caras. Seleccionamos estas dos caras. Hacemos un control E. Extrimos de nuevo. Nos lo sacamos para afuera. Y vamos a hacerlos más pequeños. Le doy a la R. Y con esto seleccionado. Los hacemos más pequeños. Vale. Algo así. Y nos lo sacamos más para afuera. Perfecto. Y voy a sacar un pelín de geometría también. Para tener algo para seleccionar fácilmente. Ahí estamos. Ok. Vale. ¿Qué más os puedo enseñar? Así que... Casi es que no os he enseñado casi nada. Vale. Vale. Voy a enseñaros otra cosita. Voy a seleccionar aquí esta cara. Control E. R. Lo hago bastante más grande. Control E. Hago un cubito. Y tenemos este cubito aquí aparte. Muy bien. Como podéis ver. Vemos que todo es una simple geometría. Está todo unido. Si nos vemos en el Outliner. Veremos que tenemos un cubo. Que está formado por todo. ¿Cómo podemos extraer parte de la geometría para crear dos geometrías? Muy bien. Pues lo que vamos a hacer. Va a ser irnos a caras. Y seleccionamos estas caras de aquí. Esto también lo queremos. Os recuerdo con el tabulador. Mantenemos el tabulador. Y podemos seleccionar. Y si está seleccionado. Si clicas. Puedes desseleccionar. Muy bien. Una vez tenemos todo el cubo. Pues vamos a irnos aquí arriba. Y vemos que está esto aquí. Que son tres cubitos. Y uno desenganchado. Esto es el Extract. Básicamente extrae de la geometría. Si le clicamos. Vemos que se nos acaba de dividir el cubo. Entonces si volvemos en Object Mode. Clic derecho Object Mode. Ahora tenemos dos objetos diferentes. Vemos aquí en el Outliner. Que se nos ha dividido. Se nos ha creado un grupo. Y dentro del grupo tenemos las dos geometrías. Si seleccionamos el grupo. Vemos que está todo seleccionado. Pero por separado. Tenemos la geometría 1. Y la geometría 2. Podemos cogerlo. Y veremos que el pivote lo tenemos en el centro. Y diremos. ¿Cómo podemos llevarnos el pivote para que esté en el centro del cubo? Queremos cambiar el pivote. Muy bien. Pues seleccionamos el cubito. Y nos vamos en Modify. Y vamos a Center Pivot. Queremos centrar el pivote en el centro del cubo. Eso es. Y nos lo llevamos aquí a la derecha. Donde queramos. Muy bien. Ahora vemos que al sacar esto. Esto se nos ha quedado descubierto. O sea aquí no hay cara. Y aquí tampoco hay cara. Muy bien. Pues voy a enseñaros varias formas de arreglar esto. Ahora nos quedamos simplemente con el cubo este que hemos creado aparte. A ver cuánto llevo. Solo para... 13 minutos. Vale. Uf. Joder. Como me ligo hablar. Y me vuelvo loco. Vale. Os voy a enseñar un par de cositas rápidas. Y seguiremos en el siguiente capítulo. Muy bien. Podemos hacer la táctica que hemos usado antes. Si nos vamos en Edge. Seleccionamos arriba. Seleccionamos abajo. Le damos en Bridge. Y pum. Cerrado. Ya está. Básicamente eso es todo. Y estaría perfecto. Muy bien cerrado. Y punto. Siguiente opción. Le he dado a Control Z. Vamos a irnos al Vertex. Ahora tenemos aquí los vértices en cada esquina. Porque hemos creado esto de aquí. Vamos a utilizar la herramienta Target Weld. Vemos que se nos pone una crucecita. Y diréis. ¿Para qué sirve esta herramienta? Básicamente sirve para unir vértices. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Queremos cerrarlo. Y hacer una cruz en el centro. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo. En la de abajo a la izquierda. Clic izquierdo. Mantenemos. Y vemos que se nos pone así amarillito. Lo arrastramos arriba a la derecha. Y vemos que se nos crea una unión. Con el clic izquierdo. Lo que quiere decir. Es que el vértice del primero que hemos seleccionado. Que es en el de la izquierda en este caso. Se va a mover directamente hasta el vértice de arriba a la derecha. Que es el que hemos elegido como destino. Si soltamos. Vemos que se ha cerrado. ¿Qué ha pasado? Que el vértice que estaba aquí. Se ha estirado hasta aquí arriba. Aquí hemos cerrado el cubo. Pero no es la forma idónea. En que queremos cerrar el cubo. Vamos a. Simplemente. En vez de. Hacer clic izquierdo. Desde el punto de origen hasta el destino. Vamos a. Pulsar. La rueda del ratón. Entonces. Desde el primero. Pulsamos la rueda del ratón. De nuevo. Se nos ilumina así. Se nos ilumina. Y nos vamos al punto de destino. Manteniendo. La rueda del ratón. Como vemos. Se acaba de fusionar. ¿Qué quiere decir? Que la rueda de la izquierda. Se va a ir. Hasta el centro. Y. O sea. La rueda de la izquierda. El vértice de la izquierda. Se va a ir hasta el centro. Y el vértice de arriba a la derecha. Se va a ir hasta el centro también. Van a irse hasta la mitad. Entonces. Si suelto. Vemos que los dos vértices que estaban en cada lado. Se nos han juntado. Muy bien. Ahora nos faltan los dos de arriba a la izquierda. Y el de abajo a la derecha. Para que nos quede bien centrado. Vamos a hacer así. Y ahora. Se nos ha concentrado todo. En un mismo. Eh. Vértice. Muy bien. Pues. Pues ya lo tenemos bien cerradito. Ahora. ¿Qué pasaría? Que tenemos dos vértices puestos conjuntos aquí. Podéis verlo. Entonces. Lo que habría que hacer. Básicamente. Sería. Cojar uno. Con el botón del medio. Y lo llevas al otro lado. Y ahora sí que sí. Que esto es un vértice. Si nos vamos aquí. En vértices. Le doy a la W. Para desplazar. Selecciono el vértice. Y lo muevo hacia atrás. Y vemos que se nos ha cerrado perfectamente el cubito. Si no hubiera hecho lo de cerrar los dos vértices antes. A ver. Vemos que ya tenemos aquí los dos vértices. Sin haberse juntado al final. Seleccionamos uno. Y lo estiramos. Vemos que el cubo no está bien cerrado. Vale. Entonces. Si lo meto para dentro. Veréis que también se vuelve loco. Pero básicamente. Para eso sirve el Target Weld. Bueno. Como no me da tiempo. Y llevo ya. ¿Cuánto llevo? 17 minutos. Joder. Como se me va el tiempo. Voy a dejarlo por este capítulo de hoy. Espero que lo hayáis entendido. Hemos dado básicamente el Bridge. El Extrude. El Multicut. El Target Weld. El Insert Edge Loop. Hemos visto también el Extract. También hemos visto el Center Pivot. y por este capítulo está bien. Así que bueno. Espero que os haya gustado. Y nos veremos en futuros capítulos. Hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!